Música Que te ha ido muy mal Con lágrimas se ha perdido Solo te van a irle añar Y hoy el fracaso en pedazos Ven si ha nacido un bebé Y la sombra hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te dejes? ¿Cuánto haces tus estrellas? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te dejes? ¿Y me dejes vivir en paz? Pobre leña de mi luz ¿Qué no sirve ni para ver? Pobre leña de mi luz ¿Qué no sirve ni para ver? No más para ser y para No más para ser y para ser y para ver? ¡Pobre leña de mi luz! 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 1, 2, 3 ¿Cuánto quieres? ¡Bendijo Dios que me pongo sin tiar! No, 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 no me pongo a paréntesis porque no te escuches así De ese lado, de ese lado, vamos a ver ¿Cuánto quieres? ¡Bendijo Dios que me pongo sin tiar! Señor contento, no se permite meter ahí por ahí, ¿verdad? Si la me voy a hacer rápido, me pongo La vamos a dejar por la pasilla pareja, ustedes saben que son muy bien Ahora lo de aquí en medio, 1, 2, 3 ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cómo que aclararon la cueva? Más de reno André Hoy voy a estar de cuesta y te va a ir muy mal Vamos a ver si ya voy Yo tengo fe Créanme que sí Cuánto quieres Porque me olvides Cuánto quieres ¿Cuánto quieres? Porque me olvides Ahora me pongo un carijito, ¿no? A ver, los tres, los... ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te largues? ¿Cuánto vale? ¿Tu deserción? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? Que nadie me dejes Vivir en paz Por eleencia de mi luz Que no sigue mi Padre Por eleencia de mi luz Que no sigue mi Padre Ni tú No vas para ser tuDI brethren ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus espíritus? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Y me dejes vivir en paz? ¿Por qué me llame? ¿Por qué te alejes? ¿Por qué te alejes? ¿Por qué te alejes? ¡Arllaron!